¡Percebes! ¡Mi turno! ¡Guau! Creo que voy a vomitar. Aquí tienes, Patricio. Ahora no estaremos separados. Incluso cuando no estemos juntos. ¡Esto está genial! ¡Te veo por siempre, Bob Esponja! ¡Sí! ¡Nos veremos siempre, Patricio! Siéntate aquí, mi marinero hambriento, mientras te busco un poco de comida. Ten cuidado, amiguito. La parrilla está caliente. No quiero que te metas en problemas en la noche. Así que te quedarás en el acuario como una buena almeja dormilona. ¡Ah! ¡Ah! Un momento. Tú no tenías antes... 20, ¿95…? ¡Los brazos! Muy bien, amiguito. Encontremos tu otro brazo. No. 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 Esto parece... ¡No! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Hora de repararse! Hola, Patricia. ¿Qué tal, Bob Esponja? No recuerdo que hayamos tenido una pijamada anoche. ¡No! 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 ¿Qué está pasando? Oh, pequeños. Están jugando juntos. ¡Qué lindos! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, tí! ¿Qué están haciendo, Bob Esponja? Intentan vivir sus vidas, Patricio. Intentan vivir sus vidas. Una pequeña casa para mis pequeños amigos. ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Muy brillante! ¡Esos dos de nuevo! ¿Pero qué?